Con esto lo que quiero decir señores es que voy a dejar mi alma en este escenario para ti y te juro que la vas a pasar bien Esta noche te vas Si me importa tanto cantar vas a sudar y respirar muchísimo de tanto bailar Estoy aquí para dejarte lo mejor camino Ahora es cuando te pierdo ¡Vamos! ¡Oh, puede! Que sin ti la vida se me va ¡Oh, puede! Que en el mar te vaya si tú no estás ¡Oh, puede! A mí me ocupa tu lugar Soy un desconocido Que a veces no respondo Que ya no soy el mismo Y todos siempre piensan Saber más que la cuenta Lo sienten no conversar Y de ello se alimentan Estas llevas siempre aquí en mi corazón Va subiendo arriba la temperatura Mientras mi locura va con tu cordura Mientras yo te extraño y yo te siento no te amo Me intento pero nunca salgo del mismo Y todo quiere en nada Me entusiasmo y me encuentro en el fondo del ángel Mientras mi cuerpo se resiste Me intento pero nunca salgo en el fondo del ángel Y de ello se anticipa Me intento pero nunca salgo en el fondo del ángel Me intento pero nunca salgo en mi corazón ¡Gracias!